La ficha que saltó e incomoda es la financiación del Estado de Israel, que llega hasta sectores ligados a jobs y demás, y ligadas a más de un partido, incluyendo al macrismo. La contradicción de las partes sobre los goles en contra tiene que ver precisamente con eso, los medios de comunicación que protegen los matrimonios entre policías y demás, y que juegan en favor de un pacto bastante raro, que es un pacto con la Fiscalía Beruti, donde se aglutinan distintos comuneros y comuneras, pero el poder lo aglutina el macrismo desde hace mucho tiempo. Esas situaciones muy extrañas configuran un mapa de persecución que pensaron y pactaron con la derecha algunos sectores políticos desde hace muchos años. Cuando quedó en evidencia esta actividad, que es premeditada, me borraron el canal, me tratan de prohibir cada una de las imágenes de cada cosa que sucede. Un mapa de negociados económicos, y estafas económicas muy gruesas, con robos colosales, ligados a un montón de negociados, que atraviesan todos los negociados de las telecomunicaciones, y por lo tanto de varias actividades del país. Y después, como broche de oro, necesitan la tergiversación de roles, o sea, yo que nunca fui cheto, tratar de ponerme en un lugar donde... Nada que ver. Al que no labura, hacer de cuenta que es una persona... Y además, usan... dan pensiones a personas que nunca tuvieron ningún problema físico, dan... Arman un montón de cosas dibujadas, ¿me entiendes? Ves gente en silla de ruedas que no tiene nada, y gente que está lastimada de verdad, y que no tiene atención médica. Ves cobrando pensiones a personas que... Bueno, todo muy trucho, ¿no? Y...